Nosotros realmente lamentamos que se haya tomado una decisión así hoy, cuando en realidad lo que hay que estar apostando es a favorecer todos estos ámbitos de negociación y ámbitos de diálogo. En ese mismo sentido que hemos estado hablando, primero que nada haciéndole saber al gobierno que no sólo rechazamos esta declaración de esencialidad en la educación, sino que tenemos serias dudas de que esté contenido tanto en lo que es las normas del Comité de Libertad Sindical de la OIT como en la normativa propia del país. ¿Es pertinente la esencialidad en la educación? Me refiero, no hay riesgo ni de salud, ni riesgo sanitario, ni de vida. ¿Es pertinente? Lo decían, tenemos serias dudas de que sea pertinente. Aún así, no nos tienen que decir que es un servicio muy sensible a la población, muy sensible a nosotros mismos, porque los trabajadores tenemos nuestros hijos mayoritariamente en la educación pública. sin duda, a la hora de seguir evaluando el conflicto y cómo sigue, esto está siempre arriba de la mesa, el perjuicio que se provoca más allá de si se considera esencial o no.